Yo diría que tal vez la conclusión es que lo importante para no ser ni machista ni feminista, que yo creo que son dos enfoques profundas e igualmente equivocados, es ser familista. Exacto. Ser familista. Exacto. Partidario de la familia, porque ahí converge el hombre y la mujer en la necesidad de construir algo que es común para los dos, que si no resulta para los dos, no resulta para ninguno, y que además tiene la enorme responsabilidad que tiene que resultar para los hijos y para todo lo que irradia un núcleo familiar. Dos es ser familista. Exacto. Partidario de la familia, porque ahí converge el hombre y la mujer en la necesidad de construir algo que es común para los dos, que si no resulta para los dos, no resulta para ninguno. Qué grande Jaime Guzmán, el núcleo fundamental de la sociedad es justamente la familia. Y si no logran destruir la familia, esta guerra ideológica ya la tenemos ganada.